¡Felicidades! ¡Directo a tu cuenta! ¡Un millón de pesos! ¿Cuál es tu nombre? Giselle. ¡Giselle! ¡Qué maravilla! ¿De dónde eres, Giselle? ¿De dónde eres? ¡De Osorno! ¡De Osorno, mi amor! Te llevaste un millón de pesos a tu cuenta bancaria. ¡Directo! Gracias a Radio Corazón. Eres casada, eres soltera, Giselle. Cuéntanos. ¡Ay, está emocionada! ¡Un millón de pesos, Giselle! ¡Giselle! ¿Qué sientes? ¡Estoy feliz! ¡Está feliz, mi amor! ¡Qué maravilla! ¿Con quién está, Giselle? ¿Con quién está ahora? ¡Estoy trabajando! ¡Está trabajando! ¡Pida permiso y grítalo, Giselle! ¡Grítalo! ¡Dile chau al jefe! ¡Mándalo a las! ¿A qué te dedicas, Giselle? ¿A qué te dedicas? ¡A asesora de hogar! ¡A asesora de hogar! ¿Cómo te viene? ¿Cómo te llega? ¡Un millón de pesos a tu cuenta bancaria! ¡Directo a tu bolsello! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Perdón que te pregunte, Giselle, ¿por qué las lágrimas? ¿Lo necesitabas mucho, de verdad? ¡Es que estoy súper feliz! ¡Mi papá se sientó hace poco y... ¡Y siempre! ¡Sí! ¡Y yo soy la jefa y también estoy feliz! ¡No, la jefa! ¡Buena jefa! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Dale el día libre! ¡Eso! ¡Que se escuche fuerte! ¡Chau, jefa! ¡Chau! ¡Chau, jefa! ¡Chau, jefa! ¿Eres fanática de la radio? ¿Escuchas la radio siempre, no? Todos los días, todos los días que trabajo acá, siempre llego a colocarla, escucho la radio corazón en la mañana, llego a prender la radio. ¡Qué rico, mi amor! ¡Un millón de pesos es tuyo! ¡Un millón de pesos, cariño! Va a ser depositado en tu cuenta en minutos, en instantes, así que no hay trámite, no hay papeleo, aquí no hay mentiras, es una ayuda de radio corazón para toda esa gente que, gracias a Dios, lo está recibiendo y que lo necesita. ¡Muchas gracias! Hay mucha gente como tú que de verdad lo necesita, así que te mandamos un besito grande y felicidades. Amiga, por interno le van a mandar un WhatsApp o la van a llamar directo para darle todas las explicaciones, las instrucciones, pero este premio... ...ya es tuyo, te deseamos lo mejor, que lo disfrute, que lo aproveche en todo lo que usted quiera, mi vida. Esa es la idea, de que sea una ayuda. ¡Muchas gracias! Cariño para ti, felicidades, saludos a la jefa. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, cariño! Aunque no lo creas, ¡un millón de pesos para ti! Y con este tremendo premio, con esta tremenda llamada, vamos contentísimos, se nos acaba la toca doble del día viernes, pero tú no te pongas triste, no te desesperes, porque ya se viene el chamo de la corazón, con el circo hit, con mucha más plata para ustedes. ¡Ay, me emocioné! Tiene un millón de pesos también, adicional, algunas gift cards, más cuatro gift cards de 100 lucitas, todo eso se va en el circo hit. Que gana también otro milloncito, ojalá se lo lleve otra persona como ella, que lo necesita, y que por supuesto, se lo merece. Un abrazo grande para ella, para su linda familia. Nos hubiese encantado seguir hablando con ella, porque se nos acaba el tiempo, aquí está Peluca apurando, todo el mundo apurando. Nos vamos nosotros, ¿ah? Un abrazo para ti, Cami, buen fin de semana. Viene el chamo con muchos premios. Mucho, mucho. También vuelve a las ocho con más premios todavía, así que no se desconecte y siga mandando mensaje de texto al 2144 con la palabra corazón. La plata todavía no se acaba, los premios no se acaban. Nosotros nos vamos, cuídense mucho. ¡Chao, que estén bien!